Madre la verdad es que vale picha, conoce Ese viejo Madre Espera, espera Puta mas loco, madre Yo, you giving that shit on tape? Madre grabes ahora, madre grabes Esa es la roca con sida Y le acaba de pegar al don Es el don, se me compre una birrota de morada Esa hora cura todo, madre Yo soy Lovincetti Pasa, pasa, pasa Aquí está suene Yo soy Lovincetti Llevo como unos cuantos años y medio Tomando crack Toma dos, toma dos Toma tres Yo soy Lovincetti Llevo como cinco años trabajando Yo les voy a enseñar como hacer Hopo War No tengo un bloqueo No tengo un bloqueo Lo mismo Bueno, aquí ya lo hago No tengo un bloqueo Bienvenido Pasa, mije No tengo un bloqueo No hay control de tu bicicleta, ya que hay que tener como movimientos previos, que tal. Como peseta igual. Que lo aprendí primero en Oppo, man. Tiene que ir al Norman, después, man. Lo voy a hacerlo como pueda. Si no, vamos a pitch. Y que no hagas que le pasen el SIDA, man. Yo aprendí de Oppo, Art Speed, en Oppo. Pero, man, yo pienso que hay muchas de más, que hay en Fly Out, que hay en Bang. Pero para mí, honestamente, es más fácil en Hop. Porque tal vez, man, uno tenga que desplegarse tanto del piso. O sea, pues, en el Oppo Arce, uno tiende a que su bicicleta se estabilice. O sea, se empieza para un lado. Además, cuando uno le da como, saliendo un Bang o un Fly Out, es más probable que eso se hiciera a un lado y se quede con todo el piso, porque es más fuerte. En cambio, el Flat, el golpe es como, muy grande. Paso número uno, ir a una velocidad cómoda, no rápido, ni lento, para que se sientan preparados. Paso número dos, hacer un Pony Hop y tirarla. Vea, y si usted no tira la manivela, tiene que primero tirarla. O quizá no va a ganarla, pero quitarsele el miedo de poder tirar una manivela. Sí, como para que otro truco, ¿verdad? Y si se va a golpear los dedos del perro, ¿verdad? Se va a golpear los dedos, se va a golpear las rodillas, se va a ir de culo. Veinticinco. Veinticinco. Se va a escuchar los colgar, como yo ahorita, que me he hecho una erga. Va a dejar de poner un buen chum, una buena música. Ahí, en Tokio, y yo estoy en el sucio. Se escuchó Ice Carter Fall. No, papá. ¡Sale, man! Tip número uno, Lorenzetti. Al agarrar la manivela, la derecha por arriba. Me dedico que se siente mi sentido, ¿verdad? De una manivela, a una velocidad moderada, brinco, tiro la izquierda, agarro la derecha por arriba. Agarro, rápido, ahí con su aire. ¿Qué saben? Bueno, cuando se va a soltar, o pobar, o cuando se va a pisar una güey, lo se usa con dogma, ¿eh? Depende, la güey. Depende el sida. Depende el sida. No, papá. De una erga, es buenísimo. Hay condones, la güey, la güey la quieren. Hay campera. Hay campera. Hay campera. A veces pasa que usted tiene la manivela. Usted la tira con toda su fuerza. Y nunca llega a la derecha. Cuando te das cuenta, estás en el piso. Pero ahí sabes que hiciste algo mal. Es que la verdad es como... ¿Verdad? Usted va a ver unos videos. Yo hago power spin. Yo tiro la manivela. Y cuando ya, como por la mitad del camino, yo la agarro. Pero digamos, además es muy pros. Que nada más, y la sueltan y la agarran aquí y allá. Y con el piso. A delante del camino, yo lo 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 digo. Todos los vengan. No sé cómo va a ser en un sitio barrio. Pienso la mesa. Hay que ir Anoraks. ¿Presente? ¡Suscríbete a mis tips que te ayudaron bien por ti, madre, te felicito! ¡Vaya a ser un pro! ¡Está jodido en eso! ¡Suscríbete al canal de mi compañero! ¡Me va delgado! ¡Ay, una estupida de...! ¡Vamos a este video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal de mi canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! ¡F*** Niggas! ¡Vamos a ver! Gracias por ver el video.